En general se denomina como cruzadas a la serie de campañas comúnmente militares que a partir del siglo 11 se emprendieron desde el occidente cristiano contra los musulmanes para la recuperación de tierra santa, Jerusalén fue uno de los mayores centros de peregrinaje en la edad media, los cristianos acudían ahí por varios motivos, la tradición del peregrinaje a Jerusalén estaba muy enraizada entre todos los cristianos a pesar de que desde el siglo séptimo esta ciudad había caído en manos de los árabes, mientras los árabes se habían mostrado siempre muy tolerantes con los peregrinos cristianos que acudían a ella, los turcos que ocuparon Jerusalén en el año 1076 adoptaron una actitud hostil, según las noticias que llegaban a Europa los turcos se habían convertido en implacables perseguidores de cualquier cristiano que llegaba a la ciudad, estas noticias contribuyeron a movilizar los ánimos de los cristianos para reconquistar la ciudad santa, estas campañas se extendieron hasta el siglo 13 y se caracterizaban por la bendición que les concedió la iglesia, otorgando los particulares indulgencias espirituales y privilegios temporales a los combatientes, con el tiempo el término se aplicaría a cualquier guerra que se emprendiera el servicio de la iglesia, la primera cruzada fue predicada por el papa Urbano II en el concilio de Clermont 1095 tras la conquista de Jerusalén por los turcos seljucidas en el año de 1076 y las peticiones de ayuda del emperador bizantino alejo primero, aparte de la recuperación de los santos lugares con su clara connotación religiosa los papas vieron las cruzadas como un instrumento de ensamblaje espiritual que superase las tensiones entre Roma y Constantinopla que además elevaría su prestigio en la lucha contra los emperadores germanos afianzando su poder sobre los poderes laicos, también tuvo su papel la necesidad de expansión de la sociedad feudal en la que el marco de la organización señorial se vio desbordado por el crecimiento obligando a emigrar a muchos segundones de la pequeña nobleza en busca de nuevas posibilidades de lucro, de esta manera comerciantes, clérigos, nobles y hombres libres comprometidos en el ejército cristiano que portando la señal de la cruz en sus vestimentas formaron el denominado movimiento de las cruzadas pero las características religiosas que imperaron al comenzar se desvirtuaron al ponerse en evidencia los grandes intereses económicos que inspiraban a los caballeros, también se llamó la cruzada de los pobres porque las tropas europeas que se desplazaban hasta oriente estaban compuestas por cristianos que habitaban una europa hambrienta y desesperada debido a las malas cosechas con elevada mortalidad y grandes contingentes de campesinos sin trabajo, visionarios honrados y meros embaucadores convencían a gente pobre de que había llegado la hora y cristo venía a liberarles de sus penalidades imponiendo un mundo igual para todos con el advenimiento de la jerusalén celestial, la historia reconoce hasta ocho cruzadas entre los combates más importantes entre cristianos y musulmanes pero hubo otras cruzadas en la que los ejércitos cristianos se enfrentaban a paganos más cercanos como los eslavos, la primera cruzada 1095 a 1099 dirigida por Godofreo de Boilón, Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo I de Tarento culminó con la conquista de Jerusalén en 1099 tras la toma de Nicea en 1097 y Antioquia en 1098 y la formación de los estados latinos en tierra santa, el reino de Jerusalén en 1099, el principado de Antioquia en 1098 y los condados de Edesa y tripoli en 1199. La segunda cruzada 1147 a 1149 los islamistas retomaron la ciudad de Edesa que había sido tomada por la primera cruzada entonces bajo el mando de Conrado III de Francia y Luis VII de Francia se convoco una segunda cruzada pero no tuvo un total éxito no se volvió a tomar Edesa pero se logró tomar Lisboa a los musulmanes hecho fundamental para el desarrollo del reino de Portugal. La tercera cruzada 1189-1192 no todo fueron triunfos y en 1187 el sultán Saladino supo unir a las fuerzas musulmanas y reconquistó Jerusalén. El rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León que partió a tierra santa junto al emperador Germano Federico Barbarroja y Felipe II de Francia fue uno de los rivales cristianos a los que se enfrentó Saladino no alcanzó sus objetivos aunque Ricardo tomaría a Chipre en 1191 para cederla luego al rey de Jerusalén y junto a Felipe Augusto Acre en 1191. La cuarta cruzada 1202-1204 inspirada por Inocencio III ya contra Egipto y a diferencia de las tres primeras que tuvieron un carácter religioso hacia tierra santa esta cruzada fue en busca de nuevos territorios y mercados para conquistar esta se realizó por el mar y no se dirigió a la tierra santa terminó desviándose hacia el imperio bizantino por la intervención de los venecianos que la utilizaron en su propio beneficio tras la toma y saqueo de Constantinopla en 1204 se constituyó sobre el viejo bizancio el imperio latino de occidente organizado feudalmente y con una autoridad muy débil este desapareció en 1291 ante la reacción bizantina que constituyeron el llamado imperio de Nicea al tiempo que Genova sustituía a Venecia en el control del comercio bizantino la quinta y séptima cruzada 1217 a 1221 y 1248 a 1254 respectivamente dirigidas por Andrés III de Hungría y Juan de Brienne y Luis XIV de Francia tuvieron como objetivo el sultanato de Egipto y ambas terminaron en rotundos fracasos la quinta expedición ni siquiera pudo superar la inundación del río Nilo en la séptima cruzada Luis XI la comando intentando conquistar Egipto una vez más los guerreros fueron vencidos por las inundaciones del río Nilo y Luis XI acabó siendo capturado posteriormente se le pidió un rescate de 500.000 monedas de oro, la sexta cruzada 1228 a 1229 fue dirigida por el emperador Federico II que fue excomulgado por el papa esa cruzada logro por medio de negociaciones un tratado que liberaba Jerusalén y otros lugares sagrados cristianos para la peregrinación logro obtener la posesión de Jerusalén de Belén y de Nazaret para los cristianos por 10 años sin embargo en 1244 los cristianos perdieron el dominio de esas localidades nuevamente por los musulmanos el tratado fue desecho por los turcos. La octava cruzada 1271 después de ser capturado en la séptima cruzada y tener su rescate pagado Luis XI comandó otra, incluso con los turcos desunidos no obtuvieron éxito pues Luis XI falleció debido a la peste en Túnez a causa de su piedad y martirio fue canonizado y pasó a ser conocido como San Luis. El fin de las grandes cruzadas, a finales del siglo XIII hubo intentos frustrados de proclamar nuevas cruzadas en el concilio de León en 1274 se comprobaba el fracaso del papa Gregorio X en su intento de organizar otra operación cruzada que a pesar de contar con algún apoyo de monarquías europeas no llegó a pasar de ser un proyecto fallido desde sus mismos planteamientos. Mantener de manera perpetuada las posesiones alquerías en tierra santa se hizo inviable, tampoco se alivió la diferencia entre Roma y Grisancio es más la brecha se hizo irreparable, ante estas nuevas circunstancias el fervor cruzado se fue diluyendo entre la cristiandad occidental de la misma manera que arraigo allá por el siglo XI, las cruzadas se convirtieron en un sinsentido a la vista de la población católica, la recuperación de tierra santa a través de la guerra iba quedando en el pasado. Consecuencias, las cruzadas influyeron en múltiples aspectos de la vida medieval aunque en general no cumplieron los objetivos esperados, las cruzadas contribuyeron a incrementar la riqueza de la iglesia y el poder del papado, este movimiento ayudó a solidificar el control del papa sobre la iglesia y se realizaron innovaciones financieras centrales a las operaciones de la iglesia, el papa a menudo coleccionaba impuestos para pagar las cruzadas impuestos tomados directamente de las personas y sin ninguna asistencia de líderes políticos locales, muchas personas también regalaban sus bienes a la iglesia a cambio de bendiciones papales, la propagación de la religión católica romana en el medio oriente y el afianciamiento de la fe en sus devotos que aunque no lograron recuperar tierra santa Jerusalén impulsaron la creación de varias órdenes religiosas que tendrían como fin la defensa de la religión católica a través de las armas ejemplo los templarios, los hospitalarios, orden de los caballeros teutones, etc. Los europeos aprendieron muchas cosas de los musulmanes incluyendo diferentes maneras de construir y navegar embarcaciones y como realizar y utilizar compases magnéticos, los europeos también fueron introducidos a muchos bienes de trueque distintos mientras participaban en las cruzadas, esto incluyó la seda, el algodón, diferentes especies y nuevas formas de arte y literatura, las expediciones lograron restablecer las relaciones europeas en el norte de africa y asia con el fin de la dominación árabe en el mar mediterráneo, fueron responsables de la reapertura del mediterráneo al comercio internacional y del desarrollo del comercio occidental, de esta manera ciudades como Génova o Pisa se convirtieron en importantes centros comerciales sobre todo para el comercio naval en el mar mediterráneo. Fin del feudalismo, financiar las cruzadas fue un tremendo esfuerzo que llevó a desarrollos en la banca, en el comercio y en los impuestos, estos cambios en el comercio y en los impuestos ayudaron a presudar el fin del feudalismo, la sociedad feudal era suficiente para acciones individualistas pero no era apropiada para las campañas masivas que requerían de tanto financiamiento y organización, se creó una nueva clase social conocida como la burguesía que fueron pequeños comerciantes gracias al renacer del comercio con la conquista del mar mediterráneo que impulsaría la creación de grandes ciudades mercantiles autónomas del poder feudal y ayudaría al fortalecimiento de las monarquías europeas en su afón de quitar autonomía y control a los grandes señores feudales.